Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para el 2 y el 7, se quedan en los últimos lugares. Saltar rápidamente por la parte externa, Fast Venezuela, a tomar la punta. Ataca por la parte interna la número 3, Queen Calyx, hace lo propio la número 8, Moon Rock. Entre ellas viene apareciendo Mary Cantal, luego trata de movilizarse Daddy Joy. Al lado de ella aparece Red Wing, hoy corriendo bastante cerca. Más atrás aparece My Masterpiece, mientras que la número 2, Prexel, se ha quedado en la última colocación. Fast Venezuela está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto en 22-1. El primer cuarto de Mille, en el segundo Moon Rock, en el tercero aparece Mary Cantal, al cuarto Queen Calyx, en el quinto Red Wing, en el sexto Daddy Joy. Luego trata de acercarse por fuera a My Masterpiece, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin. Para la cuarta competencia de la tarde, se defiende Fast Venezuela en la punta, ataca por el centro Queen Calyx. Queen Calyx está desplazando, atropella ahora Red Wing por la parte externa, Mary Cantal por la baranda. Queen Calyx con José Luis Ortiz, domina Red Wing para el segundo, pero tarde les gana fácilmente. La número 3 ganó Queen Calyx con José Luis Ortiz. Segundo Red Wing, tercero Mary Cantal, cuarto para Daddy Joy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!